Hola, me voy al canal de El H, ya, El H me exige Eh, ya, Z, eh, ¿cuál? Eh, como dije, hoy voy al evento ¿Tienes que poner un pasaje? Eh, evento de Halloween Ah, es mi dinero Ayumi se quedó ahí abajo, pero alguna cosa no extraña No, no, sí, ¿estás esperando? ¿Estás esperando? Sí ¿Qué esperas? Eh, 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 ¿tení cierto? ¿cierto? Bueno, ahí la he entrado Eh, ahí voy Sí, no, no suena esto Bueno, así fue cuando recién no me querían pasar mi boleto ¿Lo pasaron? Sí, sí, me lo pasaron ¿Te quedó de recién? ¿Se te cagó por lo que dices? Y ahora el bus se quedó en pan Cuéntale, la leyenda que los demás llegaron con viernes y nosotros no vamos a ver si... Y lo más chistoso, que todas van a salir bien, inserta nosotros No, nosotros no, nosotros vamos a llegar sin pierna, lo más seguro O vamos a llegar bien Todos van a llegar bien, menos nosotros, en especial yo ¿Y por qué? Te venderemos en la carretera Y te comprarán barato Y nosotros no iremos Eres un gran amigo El mejor de todos El mejor que existe No sé por qué mi pez todo está jugado Bueno, ahora nos queremos Nuestro aire ¿Por qué no se haga? No se os queda, a mí me llena el aire Pero esto es justamente aire acondicionado porque es una cosa que hicieron Full dog ¿Así cuento la leyenda? Okay Boca Elwan Roeh El que beba está pensando La cosa queda en pan Does comer be著 jofers ¿Sabéis que esas geren salen el otro sofre over? Ayer salen el otro sofre que habían traído en las maletas Estaba Y creo que esta va a ello Si ¿No? Bueno definitivamente No te puse campana, así que ahí nos vemos cuando llegue a Serena Aún sigo pensando de que tuvimos que traer tu computador para ver Serena No lo traje, pues así de razón ¿Quién no me cae fácil? No, Ash, no, aquí no Bueno, casi me voy solo, supuestamente la junta era a las 10 y son las... Todos somos responsables Y son las... Bueno, muestrenla ahora para... Pero en grande, por favor Bueno, son las 11 y media No, no se ven ni madres ya 11 y 26 salieron Son las 11 y 26 Pero, pero, espérate, dijiste junta a las 10 Entonces, a las 11, ¿a qué hora es? A la 1 Nos fuimos para rato, vamos a estar moviando ¿Y qué íbamos a hacer por mucho en ese tiempo? Garcha, garcha, garcha Nooo, pervertido No me referías a garcha Pervertido No, eso es pervertido Ah, no No veo caballos Eso no, eso fue en directo Tal vez Pero yo no veo caballos Es que ve caballos otros Que no está aquí Ah, por favor Bueno No veremos estando todo el camino grabando Así que... Hasta salida Sí, porque gracias a ver Bueno, nuestro amigo se durmió Y vamos a... Pepe Pepe Ya Gordi Mi piedra Pato a las careñas ¿Vocí? ¿Vocí? ¡Vocí! A la hora de ir a la chica ¡Vocí! 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 Aquí tenemos a Cristian, que se está consiguiendo un lápiz para hacer una pequeña montaña. Bueno, ya llegamos y estamos más perdidos que la chingadera. Teatro Jorge Peña Gena. Y nos perdimos, ¿cierto? Sí, nos perdimos. Y el Álvaro no contesta a la web de teléfono. ¿A qué mierda tienen teléfono y no nos contestan? Igual como él. Y así estamos buscando el evento, que aún no lo encontramos. Pero lo encontraremos algún día. La leyenda es que casi nos equivocamos y entramos en una web religiosa. Me imagino que les fue mal. Me pregunta que vamos a tener que caminar hasta el carajo. Así que me imagino dónde puede ser. Bueno, ahora parece que resulta que la cuestión queda al carajo. Tengo hambre. Bueno, ahí se verá. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué opina usted? ¿Qué opina de tener que caminar tanto para llegar? Voy a morir. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú? No sé, bueno. ¿Qué le dejaron la boca blanca? ¡Gotito! Pero no se estaba con la boca blanca por algunas semanas. Porque peña gente. Según se deshidrata. Bueno, y el que llegué a lo que era, para entrar al evento de Halloween. Tenemos a Christian. ¿Algo que decir? Saludos. No es interesante, no diré nada. Tenemos a... Abo. Hola. Hola. Apoyenme con una moneda, por favor. Quiero entrar al evento. No tiene nada. ¿Y nosotros llegamos y nos colgamos en nuestra fila? Un saludo para los buenos que ven los videos que salgo yo. Que en verdad hay gente que ven... Juguemos el teto. Tú Taruki. Él es Taruki. ¿Algo que decir, Taruki? Un saludo. Juguemos el teto. ¿Qué? Juguemos el teto. Bueno, es... A ver si te hagas el teto lo voy a dar yo el memo. Aquí tenemos también a Meiko. Quien estaba en el evento pasado. Que se vio cuando... Alguien... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No, por favor. ¿Qué le hiciste? No, yo no. Bien. Bueno, están en arena. Químico. Químico. ¿Químico? Sí. Químico ché la jura. Cien me llamaron, me llamó el José, pero ahora sí. Tu saludo completo, ya. Un saludo. Un saludo... Un saludo completo. Gracias a mi tía, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis perros. Y al sartén, al sartén, un saludo sartén, a Alfredo Ramudos, a la Fran, y a los cabros de... ¿Qué juega en el LOL? Por navajas, el salasán, todo eso. Ahora voy a encontrar las entradas, así que... ¡Nos vemos! Gracias. Hola, bueno, y aquí vamos entrando a lo que es el escenario, aquí es donde se presentan las bandas, en este momento como está todo recién comenzando, no hay bandas ni grupo de baile, pero, oh, The Legend of Zelda, Twilight Princess, hermoso, y bueno, donde se presentan las bandas, aquí va llegando mucha más gente, hay una gran fila para ahí afuera, Aún, ya que esto está recién comenzando, nos vamos a pasar por la zona de mangas, aquí se encuentra el stand de Animonte, pero en este momento está como lleno. Se encuentran, de Kentaige, de todo, y que me miran así. Tienen también el ramen, ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Tienen aquí? Bueno, aquí tenemos a Link Peruano. No, no soy Link Peruano porque me traje mi, bueno, lo traje pero no lo voy a usar. Bueno, ¿cómo te ha parecido el evento por el rato este? Llegué recién. Llegué recién. ¿Cómo te ha parecido por el rato el evento? ¿Yo puedo cuidar el de la zona? No, no puedes. Ahora adiós. Hola. Hola. Adiós. Y aquí tenemos a Peppa del canal Tango Channel. Tango Channel. Pueden visitar su canal. Ahí abajo, supongamos que va a salir ahí abajo. Acá, acá. ¿Sí? Ya. Saludos, Peppa. Saludos. Y ahora, ánimos para cantar en karaoke. ¿Va a cantar en karaoke? Sí. Sí. No. Aquí se están preparando karaoke para bailar, ¿no? No sé. No sé. Está con flash. Sí, está con flash. Sí. No sé qué era Naceraka. Sí, creo que está con flash. Sí, está con flash. Ah. Sí. 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 Bueno, ahora vamos a ver qué hay arriba. Derectamente le está acompañando Haruki. Estaba en unidad de fuergas. No, bueno, tú le poned a unidad por favor. Unidad. Unidad. Todo sirve, todo sirve. Plata, plata, plata. Bueno, bueno, ¿tú tienes dinero, tú tienes? Ya, bueno. ¿Tú tienes pistachos? Ya, bueno, ¿no te atreves? No, no te atreves. Si no te atreves... Ah, no te atreves, no te atreves. ¡Eh, tú, tú, tú! ¿Viste mi video en Youtube? ¡Si! Bueno, no te atreves. Estas no viste mis videos. ¡Buenos días! El chelo que está bonito Bueno, aquí seguimos y vamos a ver más gente Aquí tenemos a Ayumi Ayumi ¿De qué estás haciendo cosplay hoy, Ayumi? Abro tira ¿Quieres sacar una foto? Bueno, estaba haciendo cosplay de Lily, se enojó, se dio vuelta, me ignora Bueno aquí tenemos a Leon, por lo que me di cuenta, era Leon Scott Kennedy Hola, ¿le ayer? Hola Hola ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Qué hicieron en este baño? ¿Y te imagináis, compadre? No le están sabiendo, estaba en el baño ¿Tenemos el canal de Lach? Lach Mexina ¿Quiero comerme a Lach? Mira ya No me busco, yo no me veo Graba, graba ¡Gracias! ¡Oh, de qué rontera! ¡Oh, sí! 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 ¡Esta es mi montura! ¡Nivel! ¡Están tocando vaselinas! ¡Están tocando vaselinas! ¡Están tocando vaselinas! ¡Están tocando vaselinas! ¡Ja, ja, ja! ¡No es Donkey Kong, pero son vaselinas! ¡No es Daniel! ¡Qué pedo! ¡Es un gato! ¡Ah! ¡Incava boca! ¡Incava boca! ¡Incava boca! ¡Oh! ¡No eres culiao! ¡No! ¡Eres más divertido! Y aquí sigo yo... en el evento con... esta vez solamente con Taruki ¡Ay! Tengo hambre, güey! Tiene hambre... y están corriendo en la venta, güey! ¡Ah! ¡Son perras, güey! ¡Están corriendo piste mítica de hambre! ¡No te muestras! ¡Oye! ¡Está apionado! ¡El agua picante, güey! Y se comió todo el ramen de... ¡No, el agua picante! ¡No, chicos! ¡No, chicos! Y ahora... ¡Mira! ¡El ramen picante! Se va a tomar todo el jugo... ¡A fondo, ya! ¡A fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Va, va! ¡Que llore, se llore! ¡Que llore! ¡Oh! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Fondo, vieja! ¡Exacto! ¡Eso es un titán colosal! 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 ¡En el manaya! ¡Se picharon a su primo! ¡A tomar agua! ¡Estaba bueno! ¡A tomar agua! ¡Luyo! ¡Dejame! ¡Mirando! 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 ¿Toma esto? ¡Las bajas! ¡Mira! ¡Mirando! Aquí tenemos a alguien traficando cartas de... Son originales ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ahí va jugando a tomar agua ¡Soy pobre! Bueno y aquí tenemos a la... Leonella de Animonster ¿Qué anime nuevo han traído? Anime... A mí no me contiencias cosas, yo pero voy... No sé cómo... Es que la mayoría del anime deja el estreno cuando recién llevan más de 6 capítulos lo van a traer... Pero... Supone que te harían haber traído porra Se supone... Pero no sé si sale... ¡No me grabí! Terminaron... Shingeki no Choin Como dice Canal 13 Shingeki no Choin O sea el manga sigue pero... La serie está completa... Los capítulos de Animonster Ya... Vayan a comprar... Vayan a comprar... Animonster Shingeki no Kyoi No sé si está escuchando... No sé si está escuchando... Porque no sé... Y un cuarto... ¡Chao! No... Deja de la madre No sé si está escuchando... No sé si está escuchando... Y un cuarto... No sé si está escuchando... Un cuarto... ¡Suscríbete al canal!